Diversas culturas han habido y hay bandas, cazadores, sociedades, simples, familias unidas, lazos familiares, dividen su trabajo por sexo y edad, todo se comparte economía recíproca, líderes son los que aportan su asistencia, te vuelves más que manos nativos australianos, ya pocos quedan y están aculturados. Tribus son grupos mayores, familias con filios en común, identificados y pertenecientes a clanes, linajes, sociedades fraternales, se heredan así tierras cultivables, líderes con ritual y ceremonias, nubes, masáis, tribus de araucanos, pastores, pescadores o agricultores. Jefatura, desigualdad hereditaria, linajes, estratos jerarquizados, capacidades personales no tienen en cuenta, mejores propiedades del linaje es alto, jefos con origen noble y divino legítima sus derechos, exige tributos, situación de jefe o pobre se hereda, comienza a exacerbar desigual asociado. Los estados estatificados, clases gobernantes y especializados, monopolio de fuerza recluta a soldados, emprende guerra, impone tributos, intercambios, recíprocos, redistribución y mercados, economía controlada por privilegiados, son centralizados en religión del estado, mayas, aztecas y naciones europeas.